Así que vamos a bailarle, nos invitamos Ahí los invitamos Por ahí te lo puedes a bailar, por ahí primo Bueno pues, por ahí te invito a dar un buen lindo, primo Vamos a bailarle bonito Y solo más amigos, vamos a bailar, me dicen Vamos a bailarle, vamos a bailarle Vamos a bailarle Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.